Una bonita noticia esta tarde. Llegó al estado de Puebla un nuevo habitante muy peculiar. Manuel, ¿cómo estás? Buena tarde, voy contigo. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto. Y te platico que hay dos nuevos miembros de la tribu africana Safari. Son dos elefantitos africanos y son poblanos. Aquí el reporte. Empuja, mamacita, empuja. Va, ahí está el bebé. Ya nació. Bienvenido al mundo, elefantito. Ya abrió los ojos. Qué maravilla. La familia está completa. Después de 22 meses de gestación, finalmente mamá, papá y bebé elefante se pasean en la sabana poblana. El pasado 8 de agosto fuimos testigos de este emotivo momento, cuando finalmente este pequeño elefante vio la luz del mundo. Y el 29 de julio, este otro pequeño gigante llegó a formar parte de esta gran manada. Esta es la manada de elefantes más grande del mundo fuera de África. Con la incorporación de estos dos pequeñitos, ya son 15 elefantes en total. En 2012, fueron salvados nueve elefantes africanos que iban a ser sacrificados en Namibia, África. Pero la tribu de Africam logró salvarlos. En estos ocho años han nacido seis elefantitos más. El elefante nació, está increíblemente sano. Sigo emocionado por el nacimiento del bebé. La verdad es que ver un nacimiento de cualquier animal es maravilloso, pero un elefante es absolutamente espectacular. Esos nueve elefantes ya han producido seis bebés y tenemos otras elefantes gestantes. Entonces es una buena historia. Cinco elefantas más se encuentran en periodo de gestación y esta maravillosa familia del animal terrestre más grande del planeta seguirá creciendo. Ahí lo tienes, Juan Carlos. Es la manada más grande de elefantes africanos fuera de África y se encuentra aquí, en la ciudad de Puebla. Es el reporte, por el momento me despido. Buenas tardes. Muchas gracias, Manuel. Nacido en Puebla, de nacionalidad mexicana y orgullosamente poblado.